Your time to shine, your time Cansado de vivir sin amor y sin pasión Cansado de estar vivo por estarlo y no pasar a la acción De ser inerte, de dejarlo todo a su suerte Cansado de pasar el rato viendo a la muerte pasar Recé con la intención de que algo cambiara Recé con la intención de que mi vida mejorara Pero nada Hola queridos cibercerdícolas, somos jamones con tacones Estamos aquí con los chicos y las chicas de Bull Tour Que nos acaban de hacer una entrevista muy chula Así que meteros en su página web y echarle un vistazo Y también quería aprovechar para recordaros Que el 21 de diciembre tocamos aquí en el Café de Alba Nos vemos